Hola amigos, bienvenidos otra vez a Ideas Hazlo Tú Mismo Hoy tenemos un nuevo video en nuestra serie Renuévalo, vamos a hacerle una cama a Barbie Si tienen una Barbie y no tienen algún set que tenga una cama Este es el video que deben ver Necesitarán cartón, una Barbie por supuesto para medir la longitud De la muñeca y ver más o menos de qué tamaño necesitan hacer la cama Una Barbie o cualquier otra muñeca La que quieran hacer una cama por supuesto Cinta, tela, cinta adhesiva Yo voy a utilizar washi sheets Y un poco de tela También necesitarán un lápiz para hacer algunas marcas Y por supuesto una tijera Además necesitarán cinta adhesiva súper resistente Aquí tengo Mi cajita o mi cartón Justamente aquí arriba Voy a Hacer un corte Así se ve Corté lo que sobraba Aquí atrás le voy a colocar este pedacito de cartón Para que se vea como el espaldar de la cama Voy a hacer una marca aquí con El lápiz Una línea un poco curva al final Que doble aquí Más o menos Esto lo vamos a hacer también del otro lado Usando este como modelo Para que quede igual Creo que se ve muy bien Ya tiene forma de cama perfecto Y ahora lo que voy a hacer es decorarla Voy a utilizar la cinta Como les dije al principio Pegamento Voy a usar este washi sheet Para darle un toque más lindo Ustedes pueden usar también papel estampado Si no tienen washi sheet Papel estampado con pegamento Funcionará perfectamente Esto funcionará perfectamente Ya está listo Este lado Ahora Dar al otro lado Una vez que estén listos los lados Después de haber hecho los lados Es que vamos a hacer la parte de arriba Para tapar Esto hay que todo se vea perfecto Vamos a cortar lo que sobra con la tijera Me gusta que se vea así Como una línea curva Y ya la cama está lista Menos esta parte de aquí atrás Se le ve todavía el pegamento Le voy a colocar un poco más de papel Y ahora si la cama está completamente lista Le hice esta almohadita Que parece como un caramelo Podemos hacerle también un cobertor a la cama Con un poco del mismo papel que utilizamos para cubrirla Para hacer la almohada Cortan así Hasta que tengan más o menos el grosor que deseen Hacen un rollito Colocan así en el centro Como si fuese un caramelo Un envoltorio Y doblan así Y listo Me parece que funcionó perfecto Ya tenemos lista una cama para Barbie Está perfecta de su tamaño Escríbeme en los comentarios Que les parece esta idea Que les pareció este tutorial Y si les gustaría que hiciéramos Más accesorios Y cosas relacionadas con Barbie Ya aquí en el canal He hecho un bikini para Barbie Hice también un guardarropas La cama Podríamos decorar todo esto con washi tape O podríamos cubrirlo con papel blanco Y decorarlo nosotros mismos con marcador Escríbeme en los comentarios Sus ideas Si hacen esta cama Díganme que tal les queda Denle un like al video Si les gustó Vean el resto de mis videos Si todavía no se han suscrito al canal Hagan clic en el botón rojo Que está justo debajo de este video Donde dice suscribirse Para que se suscriba Es completamente gratuito Y muy genial Hasta la próxima